... Tonos anaranjados y amarillentos en esta puesta de sol del municipio de Iscar. Esta imagen que nos envía nuestro espectador Carlos Aceves. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es miércoles 27 de mayo. La previsión se ha cumplido y a partir de hoy suben ligeramente las temperaturas. Se ha retirado esa bolsa de aire frío que ha hecho que descendiesen los termómetros durante el lunes y el martes. Y como decimos, a partir de hoy suben las temperaturas y todo es debido a la llegada de una masa de aire cálido que va a hacer de nuevo que suban esos termómetros, como decimos. Así que vamos a ver ya qué tiempo nos espera mañana jueves en nuestra provincia. Va a ser también jornada bastante soleada en general, con cielos prácticamente despejados por toda la provincia con algo de nubosidad de evolución por la tarde, como les decimos siempre, que son las que a veces provocan las tormentas, pero esas tormentas, como decíamos, debido a esa bolsa de aire frío, se han producido lunes y martes a partir ya de hoy y mañana ya no se verán esas tormentas. Por lo tanto, tendremos, como decimos, jornadas soleadas, jornadas secas, sin precipitaciones, hasta el fin de semana que parece que va a llegar algo de lluvia. Y todo ello va a ir acompañado de unas temperaturas que poquito a poco van ascendiendo. Nos vamos a quedar mañana entre valores, aquí estamos viendo los dos contrastes, entre los 28, por ejemplo, de Campaspero, y la máxima más alta que van a tener en Quintanilla de Onésimo, también en municipios como Viana de Cega o Valdestillas. En cambio, por ejemplo, en Valladolid Capital se quedan con esos 30 grados y esas temperaturas mínimas, que sí que vamos a notar también un poquito más ese ascenso. Se quedan con 12, un poquito más bajas en la zona este, pero vamos a llegar hasta los 15, o incluso, como estamos viendo, en el municipio de Alaejos, van a llegar hasta esos 16 grados de temperatura mínima. Muy suaves y muy agradables. Para los próximos días, temperaturas que siguen subiendo poquito a poco, esas temperaturas mínimas también, y fíjense cómo de cara al sábado, y parece que al domingo llega algo más de precipitación el sábado, lluvias ligeras, eso sí, no va a llevar, por supuesto, las 24 horas del día, tendremos precipitaciones débiles, y el domingo parece que, si se cumple la previsión, nos lo indicaban nuestros símbolos, tendremos algo más de lluvia, pero se lo confirmaremos, como siempre les digo, en la jornada del viernes. Terminamos ahora este tiempo de la 8 con las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp, y a través de las cuales, como siempre les decimos, conocemos a algún municipio más de la provincia, como en este caso, Francisco Ruy Pérez nos ha enviado esta imagen del municipio de Amusquillo. Gracias al resto de espectadores que nos envían sus imágenes cada día. Que pasen feliz tarde, y nos vemos a las 8 y cuarto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Parque El Salvador El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil.